vamos a analizar ahora este ejercicio esta cónica que tiene una expresión bastante podríamos decir retorcida me hizo acordar cuando vi esto a un personaje de la televisión que cuando se enemistaba con alguien o lo quería por así decir insultar le decía mala noche se ve que el que inventó este ejercicio es mala noche y si en un examen le ponen esto es lícito acordarse de la mamá del que hizo el examen está claro y de la abuelita también porque en realidad esto tendrían que poder manejarlo tranquilamente con raíces radicales distributivas y demás pero se hace muy engorroso y es muy fácil equivocarse para un examen no es el mejor ejercicio ahora en casa con tranquilidad sale no hay ningún problema hay después otra dificultad acá otro cambio que yo voy a sugerir porque para mí hay una cuestión de tipeo pero ahora vamos a plantearlo de siempre voy a buscar los coeficientes de los términos cuadráticos si alfa es 7 beta es menos 6 raíz de 3 y gama es 13 meto eso en esta fórmula yo ni siquiera borré pizarrón porque los resultados son los mismos que antes y me queda beta menos 6 raíz de 3 alfa es 7 menos 3 me queda menos 6 raíz de 3 sobre menos 6 esto es raíz de 3 quiere decir que el ángulo cuya tangente es el ángulo 2 tita cuya tangente vale raíz de 3 es 60 grados y esto ya lo hicimos 5 o 6 6 veces en esta práctica así que ya está ahora tengo que meter esto acá y desarrollar y después completar cuadrados para ver efectivamente de qué se trata no me alcanza con eliminar este término tengo que llegar a completar cuadrados y ver si efectivamente es alguna la cónica en el ejercicio anterior nos había dado después de hacer todo que parecía una elipse tenía la forma de una elipse tenía los colores de una elipse pero no era una elipse por un problema con un signo en el término que no tenía ninguna variable bueno yo ahora voy a hacer una pausa y voy a poner en el pizarrón el reemplazo voy a dejar que ustedes hagan por su cuenta los desarrollos yo no los voy a volcar acá porque son largos voy a poner el resultado que yo obtuve si está háganlo en papel y vean si coincide quizás yo me haya equivocado lo hice un par de veces y me dio siempre lo mismo así que vamos a ver bueno acá ya hice los desarrollos háganos tres en papel si quieren verifiquen es una cuestión de paciencia y de aplicar bien la propiedad distributiva con mucho cuidado con mucha atención y llegó a esta expresión donde eliminé el término x' por y' o sea que hasta ahí voy bien agrupo x' con x' y x' pongo acá juntitos saqué el 4 factor común lo mismo con los y' cuadrados y a la 1 saqué el 16 y voy a completar cuadrados al completar cuadrados llego a esta expresión bastante fea dentro de las que hemos venido viendo hasta ahora las cosas eran bien bien directas sencillas y lo que me queda acá esto es sin lugar a dudas como esto es positivo no hay ningún problema esto es una elipse tendría que dividir todo por esto y ver qué me queda para los semillajes pero no me preguntan eso me preguntan qué es es una elipse el centro estaría en estas coordenadas cambiadas de signo porque acá hay un más debemos ver un menos eso ya lo deben manejar sí yo creo que acá cuando tipearon el enunciado este menos debía ser un más si eso es un signo más cambia y queda algo más lindo porque la verdad que esto es bastante feo pero bueno es una cuestión de de gusto por las expresiones si yo cambio esto por un más fíjense más 6 raíz de 3 más 2 raíz de 3 menos 8 se me van y me queda algo más sencillo y más lindo y más típico 4 x prima más 1 menos raíz de 3 sobre 2 todo al cuadrado más 16 y prima más 1 más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado igual se me fueron estos y me quedan menos 16 que lo pasé de 16 divido todo por 16 y me queda algo más lindo si se simplifican a que me queda 1 y acá me queda un 4 o sea que los semiejes son 2 y 1 es una elipse concentro en menos la raíz de 1 menos raíz de 3 sobre 2 y menos 1 más raíz de 3 sobre 2 y semiejes a 2 y b1 pero esto es un tema de tipeo no no está mal que quede así el problema es si me hubiera dado todo esto negativo ahí sí que no existía la elipse como tal bueno estos ejercicios son una cuestión de paciencia si uno tiene tiempo se tiene que poner a hacerlo si uno se lleva mal con estos radicales y cree que eso lo iba a salvar con la calculadora se la regalo hacer esto con la calculadora hace que yo me pase media hora haciendo cálculos metiendo numeritos anotando numeritos y nunca voy a llegar a una expresión medianamente elegante voy a llegar a algo si pero no va a ser algo potable lindo como podría ser esto por eso hay que estudiar todos los temas de aritmética todo lo que han visto hasta la próxima ¡Gracias!